Que la doy Me está aguantando como un buco bajo el agua Mira las neces que brillan al mañana Quieren tenerme solamente para ellas y el amor que hoy día como quiera A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir, vivir Como un parámbulo al aire A veces quiero estar solo Prefiero que ir a mi bebe Prefiero que ir a mi bebe Si que me va a complicar el aire